Hola, soy Ignacio Paunero del Grupo Ingeniería de Cultivos. Estamos ahora con los chicos, con Ramón Medina y Jorge Píriz, y ayer estuvo Facundo Aulita. Estamos levantando los ensayos de evaluación de cultivares de zapallo. Este año realmente fue un año malo para el zapallo, porque como ustedes saben, un exceso de lluvia histórico para la zona. Así que estamos observando frutos podridos, también se ve el ataque de orugas. Y bueno, ahora los llevamos al galpón y ahí vamos a pesar los frutos comerciales, los frutos descartes, los tipos de descartes que hay. Inclusive hay variedades que son más propensas a algunos defectos, como por ejemplo los frutos rajados, que hay variedades que son más susceptibles a él. Y bueno, después se evalúa el largo de guías para ver el desarrollo vegetativo. Por supuesto, después se sacan los kilos de frutos comerciales, y bueno, como les decía, todos los tipos de defectos. Por supuesto, durante el ciclo se sacó toda la fenología, que es el desarrollo del crecimiento vegetativo, el inicio de la floración y la plena florecida. Bueno, con todo esto vamos a hacer un informe, y también, si Dios quiere, vamos a hacer una jornada específica para el cultivo de esa parte.